En firme acusación en contra de directivos de ladrumo por posible financiación a distintos grupos paramilitares en el Cesar. Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en segunda instancia la totalidad de la resolución de acusación proferida por un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional en contra de José Miguel Linares Martínez y Augusto Jiménez Mejía, presidente y expresidente de la multinacional Drummond, respectivamente. La Fiscalía cuenta con abundante material de prueba que da cuenta de la posible responsabilidad de los dos directivos en el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover y financiar grupos armados al margen de la ley, conducta que fue declarada de lesa humanidad y también confirmada en segunda instancia. El fiscal adscrito a la Dirección de Justicia Transicional estableció que Linares Martínez y Jiménez Mejía entre 1996 y 2001 habrían aumentado el valor de un contrato de suministro de alimentos con una empresa proveedora para obtener recursos adicionales y destinarlos a cubrir compromisos ilegales previamente adquiridos con el Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Al parecer, para garantizar la protección de sus bienes y para que ejercieran con total libertad la operación minera de carbón en el Cesar. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!